Esta vez Nunca más Te daré que el amor que buscaba tan solo eres tú Con tus ojos color mar azul Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos, sí Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti copiada Y me siento tan amada Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos, sí Solo tú Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos, sí Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Haremos un camino Abrázame le pedí La noche aún no llegó Es nuestro tiempo de amar Sin nada que reprochar Ella sospecha este amor prohibido Que no se puede ignorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que nos engaña a las dos Amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasional Amor 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 infiel Amor infiel De a ratos está conmigo Pero ya sé Pero ya sé que no es mío Es en mi vida el momento Que más me siento mujer Después de amarme sin prejuicio Se disfraza De señor y vuelve allá Me llena de placer Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que no se engaña a las dos Que no se engaña a las dos Amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasional Amor 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 infiel Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que no se engaña a las dos Amor, amor infiel El que más ama sufre más Amor A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasional Amor Amor Que crees que yo estoy pensando Hoy que de amor Tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba Y tú me ignorabas Tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba Con tal que tú en mí te fijaras Más nunca nada conseguía Y yo sufría Y yo sufría Y yo sufría No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no Si hoy te digo que no Ya sé que todo tú sabías Que me gustabas Que te quería Por vanidad Por vanidad ni me mirabas Y yo lloraba Y yo lloraba Y yo lloraba Así es el corazón Así es el corazón Amor, amor Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no No te guardo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te guardo rico Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Ven aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Aquella flor guarde Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Te miro y me das La espalda Total ¿Qué te puede importar? Lo que puede estar pensando Si lo que quisiste Ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras Te apuras Te quieres marchar Tan solo yo Fui un gusto Que en esta noche Tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro No quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya Solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Con tu misma moneda Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro No quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya Solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Amor Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está brechada Mi suerte está brechada Ya lo sé Y sé que hay un corrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma por el mismo bulevar No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas Tú te vas Y yo me quedo aquí Lo verás Y ya no seré tuya Seré la casa Bajo la lluvia Y me huyaré Y me huyaré Nada de verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar Aunque a tu herido Amor Si alguna vez nos vemos Por ahí Invítame un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya no ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la casa Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la casa Bajo la lluvia Y me huyaré Por ti La vida es así T Ya no seré tuya Dar Así Tú te vas Cada mañana el sol lució en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sufrida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminan siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a subir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Me acariciar A mediodía A mediodía era una aventura la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chivenía Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a subir Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar al despertar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Me acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a subir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Tintas pa' este corazón partido Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que acudemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime cariño ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegerlos Cada día Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como lo cesan por ti Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentir Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como lo cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como lo cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Y de papel Mira mis sueños Como se queman Mira mis sueños Mira mis sueños Como lo cesan por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Por poco y no podía aún más Ya casi me dolía soñar Justo cuando comenzaba Justo cuando comenzaba A no creer Llegaste tú Y desperté A tu lado A tu lado A aprendí a volar A encontrar las ganas De luchar Me enseñaste que la magia Está al alcance De mi anhelo Y tu amor Me ha dado un fe Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre Y en mi ser Te sentiré a mi lado No importa donde sea que estés Tu amor dejó una huella en mi existir Te guardo dentro Vives en mí Oh, 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 oh Vives en mí Oh, 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 oh Si la vida no se para hoy Ya verás que para siempre estoy Flotando en tu respiración Me llevarás prendido el corazón Igual que yo Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre y en mi ser Te sentiré a mi lado No importa donde sea que estés Tu amor dejó una huella en mi existir Te guardo dentro Vives en mí 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 Ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuánto lo siento Siento Que la distancia puede ser gran compañera Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú miras hacia atrás Nada te queda Siento 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 Que otra persona esté sentada en mi lugar Probablemente junto a ti envejecerá Vives en mí Y eso lo siento Y eso lo siento Siento Que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuánto lo siento Siento Que la distancia puede ser gran compañera Se esfuma Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú miras hacia atrás Nada te queda Siento Que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Y eso lo siento Y pensar Que empezó como un juego Tú eras mi compañero El de la banca de atrás Y pensar Que te decía las cosas Que a ti te molestaban Pero querías escuchar Y escribí En mi banca tu nombre Y hoy tú eres el hombre Con el que vivo yo Mas no entiendo Por qué al llegar del trabajo Me recuerdas tantas cosas Dime que sucedió Dime que sucedió Los meses Y los meses Así fueron pasando Cuando te ibas enamorando Te ibas enamorando Ahora entiendo Te quiero olvidar Te quiero olvidar Es que te quiero tanto Vas a ser papá ¿Sabes? Si es varón Le pondremos Miguel Ah no Si es hombre Le pondremos como mi papá Pero si es mujer Le pondremos María Le pondremos como mi mamá No 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 ¡Gracias por ver el video! Cuéntame por qué te dejé partir Es que soy un loco que aún no sabe vivir No preguntes más que yo no lo haré Con quién has estado o a quién yo besé Lo importante hoy es que estoy aquí Y que ya no me iré nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá, mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Me encanta Además, te cortaste el pelo Bueno, es que intenté un cambio completo Pero quiero que me digas una cosa Realmente, como te portaste No preguntes más No preguntes más que yo no lo haré Con quién, con quién has estado Con quién has estado o a quién yo besé Lo importante hoy es que estoy aquí Y que ya no me iré nunca más de ti Abrázame cariño mío Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Amar no es solamente darse un beso o darse mil caricias Y algo más verás que todo eso no alcanza Cuando en la balanza entre el tiempo a pesar En las buenas y en las malas yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás Amar es comprender algo fracaso Es no ahogarse en un vaso Así no más Es luchar si sopla el viento encontrará Y hacer que de las sombras nazca la claridad En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Estoy cansada de que tantas cosas Que hasta ayer fueron tan hermosas Hoy no las pueda yo sentir Y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras Que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor Y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Y no puedo más Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Una estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado A tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe Si te encontraré Si te encontraré Algún día No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe Si te encontraré Algún día No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo Con el tiempo La herida se tira del pensamiento Y aunque el dolor es lento Se seca con el sol Lo lame el viento Renace la alegría en el lamento Y olvidaré Cuanto lloré Hoy llorándote Mañana recordándote Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desnabeja Hoy llorándote Y siempre recordándote Si la vida se desopenderá Nos vuelve a florecer la primavera Con el tiempo La pena bailará en el sentimiento Y aunque se amarre dentro Se cura con el mar La vez el sueño Se queda la tristeza medio en cueros Y alguna vez Y alguna vez Nombrandote Hoy llorándote Mañana recordándote Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desnabeja Hoy llorándote Hoy llorándote Y siempre recordándote Si la vida se desopenderá Nos vuelve a florecer la primavera Hoy llorándote Hoy llorándote Hoy llorándote Mañana recordándote Cuando el alma del amor se aleja Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desnabeja Hoy llorándote Y siempre recordándote Y siempre recordándote Si la vida se desopenderá Nos vuelve a florecer la primavera Si la vida se desnabeja Dormir contigo es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas mientras te beso y tus manos te acaricio Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla dormir contigo! Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Fue algo hermoso amor dormir contigo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo que me brinda tu regazo Y el terciopelo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla dormir contigo! Dormir contigo Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Con el calor y un nuevo día en la ventana Con el calor y un nuevo día en la ventana Dormir contigo con el calor y un nuevo día en la ventana Dormir contigo con el calor y un nuevo día en la ventana Dormir contigo con el calor y un nuevo día en la ventana Y el terciopelo que me brinda tu regazo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al hombre que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alombrando La ruta del alma Del hombre que yo amo Música Música Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto ¿Cuándo? Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuándo miro al fondo De sus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Y me ha dado tanto Y me ha dado tanto Y me ha dado tanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto El canto El canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Estúpido Creer que puedo estar Sin escuchar tu voz Estúpido Creer en mi romance Sin estar los dos Estúpido Creer Que puede amanecer Que puede amanecer Y mi brazo extender Sentir Que junto a mí No estás Estúpido Estúpido Llegar Llegar Hasta Me des Me des Que estúpido Tratar de separar El tiempo de los dos La noche nos sorprende Siempre amándonos Qué estúpido Qué estúpido Qué ilógico Qué estúpido Creer que puedo yo Vivir sin ti Que estúpido Tratar de separar El tiempo de los dos El tiempo de los dos El tiempo de los dos La noche nos sorprende En fin Que estúpido El tiempo de los dos Ni 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 Ella ocupa un lugar en la mesa Muy seria y callada Le preguntan qué es lo que le pasa Y contesta que nada Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Ella sabe que todo ha cambiado Se siente mujer porque ayer la han amado Y su madre pregunta si acaso Enferma se siente Que tiene un dolor de cabeza Llorando le miente Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Al amor recién lo ha conocido Y de tanto pensar casi no ha dormido Bueno Hola mi amor Solamente hablé para decirte Que te amo Yo también a ti Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Ella ahora no tiene más dudas Se siente segura de haber dado su amor Ella ocupa un lugar en la mesa Contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa Y se siente amada Ella ocupa un lugar en la mesa Cuanto más te quiero Menos te tengo Cuanto más te busco Menos te encuentro Si te doy Si te doy ternura Tú me pides fuego Si te doy palabras Tú quieres silencio Si te digo blanco Tú me dices negro Si te digo toma Me contestas tengo Si te doy caricias Tú me pides besos Si te entrego el alma Tú quieres mi cuerpo Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Entonces tú vienes Corriendo a buscar Me pongo a perder Me pongo a perderme Pero por qué será Que en el amor se quiere Lo que no se tiene Me tomas el tiempo Pa' mis sentimientos Cuando yo me digo blanco Tú me dices negro Cuando quiero calma Tú me das tormento Cuando tengo prisa A ti te sobra el tiempo Y seguimos siempre En un mismo juego Cuanto más ganamos Mucho más perdemos Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Entonces tú vienes Corriendo a buscarme Por qué va a perder Por qué va a perder Pero por qué será Que en el amor se quiere Lo que no se tiene Me tomas el tiempo Pa' mis sentimientos Yo te digo blanco Tú me dices negro Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Entonces tú vienes Corriendo a buscarme Por qué va a perder Me ha podido a perderme Juramos amarnos Sí Y protegernos Sí Y respetarnos Sí Yo quiero todo con él 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 Todo empezó O mejor dicho Empezó a terminar Aquella tarde que me sorprendió Su mirada escapando Su mirada escapando de mí Rehuyendo decir Titubeando que somos Que sientes por mí Que soy para ti ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos amarnos Sí Yo no te tengo Sí Respetarnos Sí Yo quiero todo con él Todo con él Todo con él Todo con él Estoy sin él Estoy sin él O mejor dicho Empecé a estar sin él Sale con otro O no duermo con él Le dirá Lo que me dijo a mí Otra vez repetir Las promesas se olvidan Palabras al fin Que fui para ti Que lo hice bien Juramos amarnos Sí Y mintió Y protegernos Sí Y mintió Y respetarnos Sí Y no cumplió No quiero nada con él Nada con él Nada con él Amaneció Y alguien distinto A mi vida llegó Viví a la vuelta Salí con él Su mirada no escapa de mí No me dice nada No promete nada Pero creo que es Sincero Y otra vez quiero Vamos amarnos Sí Yo te quiero Sí Y respetarnos Sí Yo quiero todo con él Todo con él Todo con él Todo con él Vamos amarnos Sí Yo te quiero Sí Sí Yo te quiero Te perdí Sé que te perdí Llorando a mares Me doy cuenta Cómo duelo estar sin ti Te engañé Te traicioné Y justamente hoy que te pierdo Siento más amor por ti Te perdí Te perdí No puedo vivir Los remordimientos me carcomen La conciencia al recordar Vuelve ya Perdóname Es imposible olvidar Tanto delirio Tanto amor Vuelve a mí Vuelve a mí Te perdí Te perdí Sé que te perdí Te perdí Nuestro amor Nuestro amor Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Perdonemos los errores Te perdí Te perdí No 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 miel no 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 yeah no 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 que no 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 y no no. la sangre, se vuelve primavera, cuando a solas consumo la sal de mi conciencia y encuentro mi alma terca, perdida por ahí, esos momentos son, son tuyos solamente, pues toda la substancia que aflora en mi conciente, sabe a ti, huele a ti, es por ti y resulta que te quiero, que te quiero para siempre, aunque no quisiera te llevo muy adentro, ahí donde la sangre, se vuelve primavera, donde jamás se busca lo que el perdón encuentra, resulta que te quiero, te quiero y no quisiera mi soledad respira, lo que tu brisa quiere, cada vez que me asomo, te veo dentro de mí esos momentos son, son tuyos solamente, pues toda la substancia que aflora en mi conciente sabe a ti, huele a ti, es por ti y resulta que te quiero, que te quiero para siempre, aunque no quisiera te llevo muy adentro, ahí donde la sangre, se vuelve primavera, donde jamás se busca lo que el perdón encuentra, resulta que te quiero, te quiero y no quisiera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No creí cometer ningún error Mírame, has ganado la batalla Mírame, hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque el cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Mírame, has ganado la batalla Mírame, hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque el cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Y mírame amando a mi enemigo Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Fala, 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 fala Gracias.